Cordial saludo para todos. Bienvenidos nuevamente a esta alianza estratégica que hemos hecho Cosmovisión y el canal de YouTube de Osvaldo Restrepo. Yo soy médico laboral con formación en epidemiología y hoy estaremos hablando de un tema que nos han solicitado bastante en nuestras redes sociales. ¿Cuánto dura el coronavirus cuando sale al medio ambiente? Esa es una pregunta muy importante porque todos nos hemos hecho alguna vez la reflexión si el virus se transmite por la saliva, por los mocos, por las lágrimas, ¿qué pasa con él cuando sale al medio ambiente? ¿Cuánto dura? ¿Qué posibilidades hay de yo captarlo en el aire o si se deposita en algunas superficies? Entonces la pregunta tiene toda su validez. Ahora bien, se ha investigado bastante para muchos virus cómo es su permanencia en el ambiente, cómo son sus poblaciones cuando salen al medio ambiente, eso cómo se reparte en el tiempo, cómo es la sobrevida de un virus en el medio ambiente. Y tenemos que decir que para el caso de coronavirus no lo sabemos con precisión. Recientemente hubo un artículo publicado en una revista muy importante de la comunidad científica internacional, el British Medical Journal, que contiene bastante articulado sobre las últimas investigaciones que se hacen en el mundo. Este artículo en particular salió el 10 de marzo de este año, es decir que está muy fresco. Eso mismo hace que todavía no tenga una revisión importante por parte de los científicos en relación con la rigurosidad que ese artículo tenga. Ellos también se preocuparon por saber la población de virus presente en las diferentes superficies y en los aerosoles que hay en el medio ambiente. Para esos aerosoles se encontró que alrededor de tres horas es la supervivencia de un virus. Cuando ese virus se deposita sobre material de cobre, podría durar alrededor de cuatro horas. Si llegara a superficies, por ejemplo, de cartón o de papel, podría estar durando unas 24 horas. Y en plástico y en acero inoxidable, se calcula alrededor de dos días. Pero debemos decir que ese artículo todavía tiene que pasar algunas pruebas, algunos análisis por parte de la comunidad científica para darlo como válido. Lo cierto es que el virus sí permanece un tiempo en el ambiente con capacidad de infectar a las personas. ¿Cuánto es ese tiempo? No lo podemos decir con precisión. Hay otros artículos que se han hecho en el pasado, aprovechando lo que ya conocemos alrededor de las infecciones por coronavirus, como el MERS, el síndrome agudo respiratorio del Oriente Medio, y el SARS, el síndrome agudo respiratorio severo, que digamos que son los antecedentes más cercanos de infecciones con la misma familia del COVID-19, los coronavirus. Y también hemos tenido noticias de que alrededor de entre dos horas y ocho horas permanece para la mayoría de las superficies ese virus con capacidad de hacer daño. Pero se han encontrado, por ejemplo, en materiales como plásticos, una sobrevivencia mayor. Todo esto nos conduce a una conclusión. Hay que trabajar en lavado de manos, hay que trabajar en desinfección, tenemos que apropiarnos de las medidas de bioseguridad en un hospital, en un centro de salud, en una clínica, en un consultorio médico, en un lugar de prestación de primeros auxilios, tenemos que hacer limpieza y desinfección rigurosa. Ahora en casa, ahora confinados, ahora aislados, nos queda hacer muy buen lavado de manos, recordemos 20 o 30 segundos, haciendo muy buen contacto con agua y jabón, y ya sabemos que el agua y el jabón erradica cualquier población de virus. Obvio, si tenemos dudas de la permanencia del virus en el medio ambiente y en algunas superficies, debemos limpiar los mesones, igualmente agua o jabón. Si adicionalmente tenemos soluciones desinfectantes, alcohol, lo podemos emplear. Pero volvemos a decir, nada reemplaza el lavado con agua y jabón. Si lo hacemos, estamos tranquilos de que estamos cortando cadenas de transmisión. El enfermo, al ponerse un tapabocas, limita la población de virus que manda al medio ambiente. Esos virus quedan atrapados en ese tapabocas. Por eso es la importancia de que el enfermo se cubra boca y nariz al momento de estornudar y toser, sobre todo, pero el enfermo lo debe usar las 24 horas del día. Al principio un poco de molestia mientras nos acostumbramos y luego no nos damos ni siquiera cuenta que tenemos un tapabocas colocado allí. Esta es la invitación que hacemos entonces. Ante la incertidumbre de cuánto puede durar ese virus en el medio ambiente, unos estudios muy recientes no nos ayudan mucho a determinar esa duración, entonces nos tenemos que acoger a las medidas de bioseguridad. Recuerden esta estrategia. Yo me cuido. Ya eso es mucho. Yo cuido al otro. Le pido que no se me acerque a menos de dos metros. Le pido que no estornude y que no tosa delante de todos. Ellos me cuidan a mí. Todos nos cuidamos. Cuidamos la naturaleza, cuidamos los animales, cuidamos la planta. Y yo estoy seguro que el coronavirus nos enseñará el valor que tenía desde siempre la higiene que fuimos abandonando, que fuimos postergando. Espero que esta información sea muy útil para todos. Reforzamos los cuidados en casa. Reforzamos los cuidados en quienes deben trabajar, en hospitales, en clínicas hoy por hoy, en los que nos distribuyen los mercados. Esperamos que esta información sea muy útil para todos. Los voy a invitar nuevamente a suscribirse al canal. Toque el botón suscribirse al final del video. Si les gustó este contenido, por favor, denle like o me gusta. Comparta esta información con otros. La idea es formar una red de cuidadores. Nos interesa la gente. Nos duele la gente. Creemos en la solidaridad de la gente. Los espero en un nuevo video.